Hola chicos, hola, hola, hola. Chicos, antes de hoy nosotros vamos a enfocarnos en el área de física, en lo que respecta a la estática 5. Vamos a analizar el día de hoy. A ver, nosotros vamos a analizar los giros. ¿Y a qué parte de la estática analiza los giros? Precisamente lo analiza, ¿no? Y aplicando momentos. ¿Ya? Momento. Momento a una fuerza, momento de una fuerza. Entonces, de esta manera nosotros vamos a aplicar y poder cuantificar el giro que tiene una fuerza por respecto a una distancia. ¿Está bien? Entonces, mediante el momento de una fuerza. ¿Ya? Vamos a ver los giros. Vamos a ver los giros. Ahora, ahora sí, con una fuerza, ahora vamos a colocar así. Entonces se supone que es fuerza. ¿Está bien? Ahora, mira, por ejemplo, ¿no? Mira, tenemos la barra. Acá tengo esa red. A ver, si yo tengo acá la barra, o la red, lo que lo quiero llamar. Si yo pongo una fuerza por acá, ¿qué pasa con esta barra? Va a empezar a girar, ¿cierto? Pongo una fuerza por acá, voy a empezar a girar. ¿Qué pasa si yo pongo una fuerza acá? Va a girar en sentido contrario. Hacemos giros, ¿te das cuenta? Si yo pongo una fuerza hacia abajo en esta posición, va a girar en sentido oral. Si yo pongo una fuerza por acá, esta barra va a girar así. Y sería en sentido antioral. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula ese giro? ¿Cómo cuantificamos ese giro? Bueno, vamos a cuantificar aplicando un momento. ¿Está bien? O sea, profe, mira, si yo coloco acá una fuerza, es un, y acá coloco otra fuerza, y todo. Digamos que yo quiero saber con cuánta intensidad esta fuerza va a girar. A la profe, desde el punto de giro, que viene a ser esta o, este punto de giro, digamos que desde este punto de giro hasta este, este uno es una distancia. D. ¿Está bien? Ahora, vamos a una barra homogénea, ¿a qué también va a ser? D. Conclusión. Desde este a este otro extremo, todo es 2D. Pero nosotros siempre, siempre, nos vamos a enfocar con respecto al eje de giro. Siempre, chicos, ¿ya? Siempre es con respecto al eje de giro, no te debes olvidar. Entonces, pues, ya tenemos que calcular el momento de esta fuerza, ¿ya? El giro que vas a obtener con respecto a esa fuerza, vas a obtener así, ¿no? El momento de la fuerza uno será. Vas a multiplicar la fuerza con la distancia. Ya, hacia el eje de giro. La distancia que viene hasta el eje de giro. O sea, todo esto. No me lo ves a poner a profe D, mandeos, de toda esta distancia. No, solamente es con respecto al eje de giro. Ahora, mira. Profe, entonces, ojo, un momento puede ser positivo o puede ser negativo. Esto va a depender del giro. Ya, un momento puede ser positivo o también puede ser negativo. Depende del giro. Nos vamos a analizar en cosas particulares. Date cuenta que siempre las fuerzas deben ser perpendiculares. Siempre las fuerzas deben ser perpendiculares. O sea, ya. O sea, en otras palabras, el popular echadito paralito, ¿de acuerdas? Ya, así. Entonces, mira. Profe, entonces, si yo quiero calcular el momento de la fuerza uno, no solamente tenemos que multiplicar la fuerza y la distancia. Sí. Nada más. ¿Ya? Nada más. Ahora vamos a analizar a profe, ojo, ah. El momento de ir el giro. O sea, cualquier fuerza que realice giro va a tener un momento. Y profe, profe, casos excepcionales son casos particulares. A ver, casos particulares. A ver, profe, ¿cuánto yo sé que una fuerza o un momento es negativo? Pasos particulares. Va a depender bastante, chicos, del sentido del giro. Por ejemplo, mira, acá está barrito, es pacífico. Si tú activas una fuerza por acá, va a ser tirada así. Y esto es un giro, disculpen, un giro que, horario o antihorario? En contra de las manecillas, el conflicto quiere decir giro antihorario. Entonces, profe. Si una fuerza realiza un giro antihorario, es el momento para esa fuerza va a ser positiva. ¿Está bien? En este caso, si el giro es antihorario, o sea, ¿qué quiere decir antihorario, profe? Quiere decir que va a estar en este sentido. El giro va a ser así. Entonces, eso va a ser siempre positivo. No te vayas a olvidar. Profe, el sentido de ayuda es, antihorario del conflicto es positivo. O sea, profe, acá vamos a multiplicar solamente fuerza por distancia. Y vas a colocar el giro, profe, este es positivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es sentido antihorario. Antíhorario. O sea, profe, mirenlo, mira, esta barrita, si tú aplicas una fuerza para acá, va a girar así. Y este es un sentido horario. Entonces, el sentido horario, cuando gira el sentido horario, de esa manera, eso va a ser negativo. O sea, profe, en este caso, el momento, cuando es sentido horario, va a ser lo mismo, ¿cómo te multiplico? Sí, es lo mismo, solamente que va a cambiar el signo negativo, porque está en sentido horario. Profe, mira, a ver, si esto está puesto así, así, y si yo aplasto la fuerza, una cosa así, al tercer plazo, lo aplasto, lo aplasto. ¿Va a girar o no va a girar? A ver, está así, ¿no? ¿Se ve? Sí, ya, lo aplasto. Ahí está, lo aplasto. ¿Gira? No gira. Salvo que yo pongo una fuerza para arriba, que va a girar, o para abajo. Pero si tú aplastas, si tú aplastas, eso no va a girar. A ver, si estás tú, está ahí, yo lo jalo, ya, no solamente con te aplastas, si tú jalas también, ¿no? Así, no va a girar eso, no va a girar, ¿está bien? No va a girar. Entonces, el momento cuando no hay giro, no te vayas a olvidar, ¿ah? Cuando no hay giro, el momento siempre es cero, porque no hay giro. No, el momento mide el giro, pero si no hay giro, sí. ¿Ya? Cero. Listo, chicos. Entonces, de esta manera estamos calculando los momentos. Multiplicar fuerza por distancia, más, no te vayas a olvidar. Ya, ya, a ver, profe, quiero resolver lo que necesito con esto. Ya, vamos a resolver, ¿ya? Vamos a resolver. El 1, ¿ya? El 1 que se trata. ¿Quién dice el 1 que se trata? Hay dos casos. Esta barra mide 10 metros y la otra barra mide 10 metros. ¿Está bien? Date cuenta que acá la fuerza es perpendicular. Profe, acá está bien, profe. Lo que da gente en el otro caso es que la fuerza está exueca, ¿no? La fuerza exueca. Entonces, yo no voy a trabajar con fuerza exueca. Siempre lo vamos a ingresar. Siempre lo ingresar. ¿Está bien? Listo. Entonces, se están pidiendo primero la letra A, el momento de la fuerza 1 con respecto al punto O. Esta fuerza 1 con respecto a este punto A. Profe, acá está bien, ya visto. ¿En qué giro? ¿En qué giro es? ¿Horario o anti-horario? Después de que la barra va a girar así, ¿no? La barra va a girar así. Y este sentido anti-horario va a girar así la barra. Ese es el sentido anti-horario. Entonces, como es el sentido anti-horario, entonces va a salir por su tiro. Ahora, Profe, multiplico la fuerza y la fuerza es 20. ¿Cuánto es la distancia? Multiplica la distancia. Desde acá hasta acá, ¿toda la barra mide? 10. Entonces, en otras palabras, 20 por 10, 200. Lo cierto es que en el sistema internacional, la unidad de medida del momento es el newton por metro, por si acaso. ¿Ya? Hay que recordar eso. El momento que ya se termina es newton por metro. Listo, ya está. ¿Y eso no más sería para poder calcular el momento de la fuerza? 1. Profe, en el tren están pidiendo calcular el momento de la fuerza 2. ¿Cómo lo haría, Profe? Ya, ahí va a estar el problema, ¿no? Profe, ¿por qué? Te das cuenta que en la fuerza 2, esa fuerza es chueca. Entonces, yo no puedo trabajar con fuerzas chuecas. Lo que tú vas a hacer es enderezar esto. ¿Cómo enderezo? Siempre se endereza, nosotros miremos con paradito y con echadito. Paradito y echadito. ¿Está bien? Listo. El paradito está así y el echadito está así, la fecha, los sentidos. Ya, 53 grados, notable. 53 grados, mira, 4. El contado va a ser 3 y este chueco va a ser 5. ¿Está bien? 5. Profe, pero el chueco mide 20, dice Lato. A ver, si este chueco mide 20, lo que tú vas a hacer entonces es multiplicar cada uno por 4, por 4, por 4. Al hacer eso, al hacer eso, al hacer eso, estás eliminando ya esa fuerza que usted está. Ya no existe para ti esa fuerza que usted está. Y te estás quedando solamente con la descomposición. O sea, con estas dos fuerzas, el paradito y el echadito. ¡Ay, ya, listo! Entonces, el momento para esta fuerza se vive. Esta fuerza de acá que está apachurrando, ¿cuánto es este momento? Ese ya no me interesa, ¿sabes por qué? Porque este momento, tú sabes que esto es cero. Este momento es cero porque no hace girar. Al atrasar no gira la barra. Entonces, como no gira la barra, el momento de esto es cero, o sea, lo voy a decir. Mira, no existe para mí. Me enfoco solamente en el paradito. Entonces, profe, el momento para esto sería 16, que es la fuerza. Multiplico con la distancia que mide 10. 10. Entonces, esto va para arriba, o sea, va a girar así. Y este giro es, siempre es antihorario. Tiro así es antihorario, o sea, este giro es positivo. O sea, sope, multiplica 16 por 10, 160 minutos por menos. Bien, listo, ya he calculado el momento para cada uno de los casos, ¿ves? Ya está ahí. Entonces, profe, en el tercero, en la C, te están pidiendo quién es mayor. Bueno, se puede dar cuenta, en la C te están pidiendo quién es mayor. ¿Quién de los dos es mayor? Doscientos de caer de ciento de cento, o sea, aquí puedes estimular que el momento en la fuerza uno es mayor que el momento de la fuerza uno. ¿No? Eso nomás estamos pidiendo, relaciones. ¿Quién es mayor que quién? ¿Ya? En el uno, más o menos, esa es la idea para poder trabajar. Ah, ¿ya? Esa es la manera para poder trabajar. Listo, vamos a hacer otro más para poder fortalecer lo que acabamos de hacer. A ver, vamos a resolver otro más. A ver, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, buscamos, buscamos, buscamos. A ver, el número dos de misécaras, chicos, ¿en qué consiste este problema? Me dan así, se tiene que calcular el momento de esta fuerza, ¿ya? Esta fuerza. ¿Cómo calculo el momento de esta fuerza? Ya, hemos quedado que uno puede trabajar con una fuerza externa. Vamos a empezar, ¿ya? Entonces, con echadito y con paraditos en dirección. Ya, de esta manera. Así estamos en dirección. Listo. Paradito y echadito. Ya. 30 grados, notable. ¿Qué mira de 30 grados? Recordamos, a ver, si digamos, ¿sabes de 60? 30 grados, siempre es uno, mira uno, para ahí es de tres y el otro es de dos. Vamos a recordar. Además, 30 mira uno, o sea, esto es como uno. Esto es como raíz de tres. Esto es como raíz de tres. Y esto sería como dos. ¿Está bien? Pero es 50, ¿cómo creer? Ya, como es 50, lo multiplicas por 25. Acá también multiplicas por 25. Y acá también multiplicas por 25. Y entonces, profe, ya corregí. Sí, sí, ya has corregido. En otras palabras, ya no existe para ti esta fuerza. Solamente te vas a enfocar en lo que me ha quedado. ¿Está bien? Me doy cuenta que esta fuerza de acá, esta fuerza que está cargando hacia arriba, no va a realizar ningún movimiento a la barra. No lo va a analizar. O sea, en lo que no realiza ningún movimiento, ningún tiro, disculpen, ningún tiro, lo va a hacer, porque no hace ningún tiro. Y solamente me enfoco con esta fuerza de chaleza. Por lo tanto, el movimiento de esa fuerza que me venimos va a hacer. Profe, profe, ¿en qué sentido va a tirar? Esta barra, a ver, pongo una fuerza por acá, va a ser tirada así. Y este sentido, oral. Profe, ¿en qué sentido oral? Y tú sabes que ese sentido oral es negativo. Y, entonces, el movimiento me va a salir negativo. ¿Qué vas a multiplicar a la fuerza? ¿Cuánto es 1 por 25? 25. ¿Cuánto es la distancia, profe? ¿8? Porque 4 y 4, 8. O desde acá, dale cuenta. Es desde acá. ¿Dónde está la fuerza? Acá. Solamente es esta distancia, chicos. Lo que estás cambiando. ¿Y cuánto es esta distancia? 1. Multiplico con la distancia, es 4. ¿Listo? Ahora sí. Por lo tanto, menos 25 por 4, 100. 100. Minuto por mil. ¿Listo? Y eso sería tu respuesta. A ver. Me doy cuenta que sus alternativas, chicos, no aparecen menos 100. No, no, pero eso es que tienes tus alternativas. Entonces, lo que tú ponías como respuesta sería solamente 100. Y lo conforme es, pero ahí le aparece el giro. Tú sabes que el giro, ¿qué giro te da un negativo? El giro horario. Entonces, buscas una alternativa que te dé así. Con tu flechita así. Girando de forma horaria. ¿Tú sabes? Pues usted debe interpretar el sí, por lo que está. Ya, por si acaso. ¿Listo? Continuamos, profe. Y ahora continuamos el siguiente ejercicio. El número 4. A ver, ¿qué dice el número 4? El número 4, ¿qué es lo que te dice? ¿Ya? A ver, el número 4 te da un gráfico de la siguiente manera, ¿no? A ver, profe, te da más o menos así una barra. Te da una barra por acá. ¿No? Así. ¿Ya? Y otra barra por acá. Así está tu gráfico, ¿no? Más o menos así. Ya. Ahí está. Ahí está. Así está tu gráfico. ¿Qué más te dice? Te da una fuerza que va hacia abajo por acá. ¿No? Que desde ahora, mucho cuidado con la distancia. Hay que tener mucho cuidado al lado de la distancia. ¿Ya? Y te da otra fuerza por acá. Así está. Está bonito porque está paralizado, más paralizado. No está chévere. ¿Listo? ¿Era que me diga, no? Se dice, desde acá hasta acá mide 4 metros. ¿Listo? ¿Ya? Así. Y desde acá hasta acá mide 6 metros. ¿Sí? Así, ¿listo? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Esta es una fuerza F y esta es una fuerza, digamos, 4F. ¿Ya? Así está. ¿Qué más? Dato importante para este problema. Dato importante para este problema. Se dice que el momento, ¿ya? Dato. El momento de la fuerza F, ¿ya? Ese momento es, digamos, 80. Eso es... Eso es... Dato. Eso es... Dato. Por ser. Eso es Dato. Dato del problema. ¿Ya? ¿Listo? Y te piden calcular, sabiendo todo ese dato, calcular, ¿ya? Te piden calcular el módulo del momento de la fuerza 4F, respecto de O. El módulo. El módulo siempre es positivo cuando se ataca. ¿Ya? El módulo siempre es positivo. Y acá está, ¿no? Con respecto al punto... O sea, con respecto al aire del tiempo. Te piden el momento de todo esto. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. A ver. Se están pidiendo... Voy a hacerlo para acá. Se están pidiendo el momento de la fuerza 4F. El módulo. Ojo, el módulo siempre es positivo. Te vuelvo a repetir. El módulo siempre es positivo. Ya. A ver, vamos a fijar el dato, ¿no? El dato. El momento de la fuerza F es 800. Disculpa. Es 80. Aplicando ese dato, por favor. ¿Cómo calculas el momento de esto? Es fuerza... ... ... ... ... ... ... ... ... ... la flechita, 4, eso es el momento, fuerza por distancia, dice que eso por tanto, eso es 80, por tanto, eso es 80, por lo tanto, profe, tu jefe, ¿cuánto va a valer? Está multiplicando, vas a dividir, 84, o sea, profe, la fuerza mide 20 minutos, profe, ¿qué hago? ¿qué hago como es? Ya, ahora sí, ya salió, ¿por qué? Porque es lo que te estaban pidiendo, te pide el momento de la fuerza 4 veces, el momento de la fuerza 4 veces, 4 veces, lo vas a obtener, multiplicando la fuerza que es 4 veces f, con la distancia, ¿y cuánto es la distancia desde acá? Hasta acá, ¿cuánto es toda esta distancia? 10, 4 más 6, 10, o sea, profe, 10, mi problema, ¿cuál es acá? Calcular f, te lo llamas calculado arriba, lo voy a reemplazar nomás, ¿está bien? ¿Y cuánto sale todo esto? Con el cuadro por 20, 80, 80 por 10, 800, 800, 800 newton por metro sería tu respuesta, ¿no? Y listo, de esa manera estamos calculando momento, a ver, listo, ya hicimos el número 4, ¿está bien? Ahora vamos a hacer el número 6, pero el número 6, lo que te están pidiendo es el momento resultante, ¿ya? Están pidiendo un momento resultante, ¿ya? Resultante, ¿qué es eso? ¿Qué es el momento resultante? Precisamente, ahorita te voy a explicar lo que es ese momento, ¿ya? Coloco acá, el momento de fuerza resultante, momento resultante, ¿ya? Vamos a colocar acá, ¿cómo calcular el momento resultante, profe? ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular el momento resultante? Ya, lo que tú vas a hacer es sumar todos los momentos que hay en un sistema, profe, ¿cómo así? Entonces, el momento resultante va a ser la suma de todos los momentos que hay en el sistema, la sumatoria de los momentos, de todas las fuerzas que hay, ¿está bien? O sea, el momento de repente hay una fuerza, uno, más, el momento de la otra fuerza, dos, más, y así sucesivamente, así sucesivamente, con todas las fuerzas que hay, eso es el momento resultante, sumar, ¿está bien? profe, ¿acá qué hago? ¿Listo? Con los calculadores, los diarán del cuerpo libre, profe, esta es una barra que tiene cuatro metros, si la masa de la barra es cuatro kilómetros, ¿cuánto será su peso? Date cuenta que el peso siempre está en el centro de equilibrio, o en el centro de equilibrio, o sea, en la tierra. ¿Ya? Este peso, este peso, si la masa de la barra es cuatro, el peso es 40, ¿está bien? Ese es su peso. Ahora, este peso siempre está en el centro, si el punto vale cuatro, quiere decir que de acá hasta acá es dos metros, y de acá hasta acá es dos metros. Porque eso, ese 40 siempre va a estar en el punto de equilibrio, el centro de equilibrio, ¿está bien? No te olvides. Listo, profe, ahora sí. ¿Qué hago? Entonces vas a calcular el momento de la fuerza uno, y luego de esta fuerza dos. Y luego los sumas. ¿Cómo así, profe, ya? Profe, el momento de la fuerza uno. ¿Cómo para ti vas a hacer este momento? Multiplicando la fuerza con la distancia. La fuerza es 100, y la distancia desde acá hasta acá, el centro de equilibrio, esto es cuatro. ¿En qué sentido va a girar esta fuerza? A ver, tengo un igualito acá, yo coloco una fuerza por acá, esto va a ser de girar en el sentido horario. Esta fuerza le va a hacer en el sentido horario. Mi sentido de arriba es negativo, o sea, este momento va a ser menos. O sea, profe, me va a salir acá menos 400. ¿Listo? Ya. Ahora, el momento de la fuerza dos, profe, la fuerza y la verdad, ¿lo calculamos? El momento de la fuerza dos será, ¿ya? A ver, ¿cómo es el profe? La fuerza 40. La distancia, profe, que desde acá hasta acá, la distancia solamente es... Entonces, profe, ¿en qué sentido va a girar? Vale, vamos a analizar. Acá está mi barra, que está bachorrando, y esto es un tío así. Y este tío es el sentido antihorario. O sea, este es un sentido antihorario, o sea, esto es positivo. Cuarenta por dos, ochenta. Positivo. Profe, ¿no hay otro momento más? No hay más. Entonces, el momento, el momento de la fuerza resultante es la suma de todos seis. Súmalo, profe. Súmalo. Sumando. Menos cuatrocientos más ochenta. Menos cuatrocientos más ochenta. ¿Cuánto es eso? Te resta. Trecientos veinte. Y yo lo prometo porque es la unidad en el sistema internacional del momento. Sino el mayor. Menos. Y eso sería el momento resultante de todo ese sistema. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Ya sabes cómo calcular el momento resultante. Muchas gracias.